Un pantalón roído Por la inquietud De unas noches al aire Bajo un barco Así soy yo Así soy yo Cada mañana sigo esperando Bajo tu balcón Así soy yo Así soy yo Cada mañana sigo esperando Bajo tu balcón Cuántas horas vacías Cerca de ti Cuántos largos recuerdos Caen sobre mí Hace ya casi un año Que me mantiene Por el amor de alguien Alguien que ya te vi Así soy yo Así soy yo Cada mañana sigo esperando Bajo tu balcón Así soy yo Así soy yo Así soy yo Cada mañana sigo esperando Bajo tu balcón Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Cada mañana sigo esperando Bajo tu balcón Así soy yo 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 Así soy yo